Cuarto punto del orden del día. Asuntos dictaminados por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo 4.1. Se propone aprobar la modificación de los artículos 297, 98 y 397 del Plan General para facilitar el servicio público de telecomunicación en edificios de uso residencial. En relación con este punto del orden del día y al amparo del reglamento vigente, ha solicitado comparecer la Asociación Baisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones, por lo que ruego inviten a la señora Lasso a pasar al salón. Buenos días, bienvenida. Tiene usted tres minutos para presentar su moción. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, presidente, señoras concejalas y señores concejales. Hoy, los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid serán con toda probabilidad objeto de un nuevo desafío a su salud, de cuyas consecuencias no será responsable nadie, con toda seguridad. Nos consta que la contaminación electromagnética en Valladolid ha aumentado en los últimos diez años de forma exponencial. Haciendo inacetablemente insostenible que las viviendas cada vez tienen niveles más altos de contaminación, sobre todo cuando están cerca de antenas. La aprobación de la modificación de los tres artículos del PGU dará luz verde a otras cien antenas que, una vez puestas a pleno rendimiento, aumentarán los niveles de radiación en exteriores y viviendas de forma muy considerable, endureciendo las condiciones de vida de miles de ciudadanos, especialmente los que sufren de electrohipersensibilidad. En junio de 2012, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que se declaraban ilegales todas las antenas de Valladolid, al mismo tiempo que obligaba a elaborar una evaluación de impacto ambiental previa a su actividad. Con la aprobación de esta modificación, lograrán ustedes la hazaña de pasar por encima de esta sentencia de aplicación en todo el territorio nacional, otorgándose el derecho de hacer de Valladolid una ciudad insalubre. Dicho esto, quería sugerirles que, a fin de poder valorar su propia decisión a la hora de votar, reparen ustedes en lo siguiente. Uno, que las radiaciones que emiten estos dispositivos fueron clasificadas en junio de 2011 por la IARC, Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, integrada en la OMS, como cancerígeno tipo 2B, es decir, posible cancerígeno para humanos. Dos, que en el informe bioiniciativa de 2007 y 2012, en el que han colaborado 29 científicos de gran prestigio mundial, se documentan un total de 3.800 estudios con evidencias las pruebas que siempre demandan sobre los daños a la salud provocados por la exposición crónica en las radiaciones que emite la telefonía móvil. En este informe, Leonard Hardell, doctor en medicina de la Universidad de Orebro, Suecia, afirma, en cito textual, que la evidencia epidemiológica muestra que las radiofrecuencias que emiten las antenas se deben clasificar como cancerígenas para los humanos, marcando las distancias con la clasificación de la IARC, recuerdo posible cancerígeno, que no pudo neutralizar, sino solo parcialmente, las presiones del lobby de las telecomunicaciones. En 2004, cuando se hicieron públicos los resultados concluyentes del estudio europeo REFLES, mostrando que las radiaciones de móviles y antenas, en general, penetran en el ADN y rompen enlaces, quedó zanjado el debate ya sobre los posibles efectos y daños. ¿Ustedes pretenden, con su propuesta de modificación, darnos a entender que estos resultados concluyentes son totalmente irrelevantes? A la vista del avance logrado en cuanto a las evidencias puestas en valor por AEMA, la Agencia Europea del Medio Ambiente, ya no se puede mirar para otro lado, y mucho menos prestar colaboración, mientras se sigue con este experimento brutal de irradiar indiscriminadamente a la población, situación que nos atañe a todos, a ustedes también, a no ser que ustedes, sus hijos y sus nietos, no estén en el mismo barco que estamos los demás. Les pedimos que, en nombre de la ética y la responsabilidad que han adquirido con nosotros los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, aceptando su cargo, voten en contra de esta modificación. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir en el debate? Señor, un momento. Señor Bustos, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Durante el presente mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento, hemos hablado en diferentes ocasiones de las antenas de telefonía móvil, siempre a propuesta de la oposición. El equipo de Gobierno ha planteado en diferentes ocasiones que poco tenía que hacer sobre el tema, que se limitaba a cumplir la ley y que eran otras las Administraciones las que marcaban el camino. Pero hoy no. El equipo de Gobierno ya no se limita a seguir el camino marcado, nada menos que por el Tribunal Supremo, que el pasado 9 de junio dictaba una sentencia que decía o declaraba nula de pleno derecho a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 9 de mayo de 2006. El Supremo valoró que dicha modificación debía haberse sometido a evaluación de impacto ambiental, por preverse que pudiera tener efectos significativos para el medioambiente, debido a los riesgos que para la salud humana entraña la instalación de la que estamos hablando. Ahora que se trata de defender los derechos de las operadoras de telefonía, ahora sí, ahora el Ayuntamiento parece que no se queda de brazos cruzados, como se ha quedado cuando hemos planteado el principio de precaución en defensa de la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Queremos recordar también que el Procurador del Común emitió una resolución en la que pedía a este Ayuntamiento valorar la modificación de la ordenanza con el fin de implantar medidas adicionales de protección a espacios sensibles. Y hablamos de colegios, escuelas infantiles, centros de salud o de personas mayores o parques infantiles. Y pedía al Procurador establecer un mero principio de cautela, porque decía que estas instalaciones debían de armonizarse con las garantías necesarias para la salud. Ustedes, entonces, no querían mojarse. Hoy sí. Y, repito, lo hacen para proteger los derechos de las empresas. Y no de los ciudadanos. Izquierda Unida entiende que el Ayuntamiento debe cumplir con su obligación de defender la salud de la ciudadanía, basándose en el principio de precaución que han demandado en ya diferentes ocasiones el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer o la Organización Mundial de la Salud. Por ello, desde Izquierda Unida votaremos en contra de la modificación que nos proponen el Plan General de Organización Urbana. Y les pedimos emprender un proceso de diálogo con diferentes sectores sociales y expertos independientes con el fin de modificar la actual ordenanza sobre instalaciones e infraestructuras de radiocomunicaciones, asegurando el derecho a la salud de las personas y protegiendo especialmente los denominados espacios sensibles de los que antes hablaba. En alguna ocasión se lo he comentado, se equivocarán si no cambian el rumbo, como se equivocaron los que no reaccionaron a tiempo en el caso del amianto, en el caso del tabaco o de la contaminación por el CO2. Nos jugamos mucho y está en sus manos que no tengamos que arrepentirnos dentro de no demasiado tiempo. Muchas gracias, señor Bustos. Gracias, señor Izquierdo. Para cerrar, señora Vidal. Buenos días de nuevo. Por empezar, por el señor Bustos, decirle que el Tribunal Supremo valoró exactamente que no se había seguido el procedimiento legal y que en su caso debiera someterse a evaluación ambiental. Pero ese mismo Tribunal Supremo dice que el órgano al que le incumbe la decisión del sometimiento o no a evaluación ambiental es precisamente la Junta de Castilla y León en la figura del consejero de Fomento. Esta modificación puntual tiene por objeto facilitar el servicio público de telecomunicaciones, un servicio urbano básico. Usted ha dicho que debiéramos apelar al principio de cautela y al principio de precaución en defensa de la salud. Pues, mire, señor Bustos, yo ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero el informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y en Salud dice que en la actualidad no hay motivos científicos que justifiquen la reducción de los límites de exposición actuales a las ondas electromagnéticas de telefonía móvil, tanto para el público general como para la exposición ocupacional. Y estas partes, estas pautas, perdón, continúa la Organización Mundial de la Salud, no deben de ser puestas en cuestión por reducciones adicionales y arbitrarias de la exposición en nombre de la precaución, puesto que precisamente devalúa la credibilidad de nuestros científicos, porque estas pautas las fijan un comité de expertos en esta materia, en las que toman de base datos consistentes, reproductibles, confirmados por muy distintos laboratorios, no pertenecientes a lobbies, y que establecen claramente los niveles de exposición a los agentes físicos, biológicos o químicos pensados como dañinos para la salud humana. Apelaba usted, o no sé si ha sido usted o la interviniente en nombre de Abate, a la clasificación como cancerígeno dentro de la categoría 2B. Vuelvo a repetir, y lo dijimos en su momento, que esa categoría engloba la sacarina, la madera, el café, etcétera, etcétera. Y que la propia OMS no se ha manifestado en ese sentido. Respecto al cumplimiento de la sentencia, usted dice que nos apartamos del cumplimiento de la sentencia. No, nosotros estamos siguiendo el procedimiento legal precisamente establecido en la sentencia. Y tal y como nos dice la sentencia, nosotros hemos iniciado la modificación de oficio, la hemos remitido al órgano ambiental competente, que repito, que es la Junta de Castilla y León, y es quien nos dice que no es necesario el sometimiento a evaluación ambiental. Como veo que se me acaba el tiempo, voy a contestar al señor Izquierdo. Señor Izquierdo, yo le vuelvo a repetir lo que le digo siempre. La jurisprudencia del Tribunal Supremo dio un nuevo giro a partir de marzo del 2011. Y el otro día estuvimos discutiendo acerca del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba algunos preceptos de la ley de Castilla y La Mancha, de Castilla y La Mancha, en la cual se considera que ni las entidades locales ni las comunidades autónomas tienen competencia en materia de telecomunicaciones, que viene establecido expresamente en la Constitución Española. Y usted ponía en cuestión por qué no anulaba todos los artículos. Pues léase la sentencia, que aquí la tengo y preste atención en su lectura, porque dice que efectivamente no lo anula siempre y cuando no incida o perturbe en las competencias estatales sobre las características técnicas de la red y las condiciones de prestación del servicio. Muchas gracias. Cerrado el debate, se somete a votación el punto 4.1 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 2 votos a favor.